¡Suscríbete al canal! 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 oficiales, 150 casi 150 competiciones oficiales a nivel mundial, entre ligas copas, eurocopas, mundiales, o sea se puede hacer absolutamente todo en Sensible World of Soccer, todo lo que podáis imaginar a nivel de manager de fútbol, y en ese sentido, pues bueno, es un juego que te puede durar hasta que tú quieras, no te cansarías nunca de echarle partidas, así que bueno en durabilidad, la verdad que creo que el juego raya una buena altura, y esto unirá la dificultad, que digo que hay desafío de entrada, pues yo en otros le voy a dar al juego un 92 porque creo que es uno de los puntos fuertes de este Sensible World of Soccer Bueno, pues vamos ahora con el apartado quizá más importante de este Sensible World of Soccer como habría ocurrido en cualquier otro juego de fútbol, que es la jugabilidad Bueno, de entrada, yo quiero decir que este Sensible World of Soccer yo calificaría como un juego de fútbol muy arcade porque es muy rápido llegar de una... se puede llegar muy rápido de una portería a otra a diferencia de juegos de la época como yo he dicho, por ejemplo, ISS Deluxe o juegos ya que tengamos más en mente de la actualidad, como la saga FIFA Pro Evolution Soccer Este es un juego en el que llegar de portería a portería a lo mejor a veces te requiere solamente tres o cuatro segundos y la velocidad en la acción es frenética Claro, para esa velocidad en la acción mucha gente dirá, bueno, y qué tal es el sistema de control, se controla bien el juego y tal Sí, la verdad es que el juego se controla perfectamente Hay que tener en cuenta que también dependerá luego la facilidad en el control del balón las características, las habilidades que tenga cada uno de los jugadores ya a título individual Pero de entrada sí, el juego se controla muy bien además esto se jugaba normalmente en la época con el joystick de amiga que bueno, era un joystick que tenía una buena precisión en lo que eran las direcciones pero sobre todo lo que hay que destacar es que había un único botón solamente un botón en Sensible Goal o Soccer solo hay un botón entonces el truco está en que dependiendo de la manera de la que se le dé al botón combinada con las direcciones pues se le pueden dar unos efectos de locos al balón se pueden hacer pases por bajo se puede levantar muchísimo la pelota para hacer centros, para enviar pelotazos largos en fin, la verdad es que es sorprendente realmente la cantidad de movimientos posibles que hay para tener solamente un botón de control es una cosa bastante curiosa de hecho aquí en el manual de instrucciones aquí en las dos primeras páginas las páginas 2 y 3 pues aquí se explica un poquito todo lo que es el sistema de control del jugador y tal y cual a mí si me permitís que os lo diga eso no sirve absolutamente de nada o sea, este es un juego en el cual la teoría no vale de nada aquí es cuestión de echarle horas de jugar, de jugar, de jugar como cualquier otro juego de fútbol y la verdad que en este caso pues por esa mecánica tan arcade que tiene este Sensible Goal o Soccer yo creo que cobra mucha más importancia la práctica sobre la teoría y este es un juego de verdaderos jugones es decir, aquí hay gente que como le tenga el vicio pillado al sistema de juego a pegar pelotazos a jugar con tiros con efecto y tal os podéis volver locos persiguiéndole porque no le vais a quitar la pelota absolutamente nunca así que bueno, jugabilidad infinita se podría decir en este Sensible Goal o Soccer y yo de puntuación en este apartado lo siento, pero le voy a dar un 98 porque creo que es espectacular bueno pues para terminar y como conclusión final quiero decir de entrada que bueno, Sensible Soccer es la franquicia estrella de Sensible Software es un juego que además tuvo versiones en Mega Drive, en PC sobre todo tuvo una versión excelente también, tanto en formato disquete como luego en formato CD-ROM y bueno, hay que decir una cosa yo quiero decirlo bien claro para mí este es un juego de fútbol interminable alguien podría decir bueno, pues como todo juego de fútbol sí, pero este juego en especial por la cantidad de jugadores que tiene por la cantidad de equipos que tiene hay ligas de todos los países del mundo o sea, podéis jugar la segunda división guatemalteca podéis jugar la Copa del Rey de Irlanda podéis jugar competiciones en Nueva Zelanda podéis jugar competiciones en cualquier país del mundo porque está todo lo que había en la época todo lo que estaba federado en la época estaba metido dentro de los juegos ya os he dicho que vienen más de 26.000 jugadores registrados en el juego un auténtico pasado además de selecciones nacionales o sea, viene todo súper completo luego además de eso se pueden hacer competiciones personalizadas o sea, podéis hacer yo que sé una liga con 128 equipos y podéis decir bueno, pues las dos primeras rondas son grupos de 32 y luego los cuatro primeros de cada grupo se clasifica y hacen grupos de 5 y se clasifica los dos primeros y los dos mejores terceros o sea, podéis hacer absolutamente lo que os dé la gana en las competiciones personalizadas se pueden grabar repeticiones o sea, hay repeticiones en el juego pero es que se pueden guardar repeticiones se pueden personalizar las tácticas podéis hacer vuestra propia táctica podéis personalizar las estadísticas de los jugadores luego, bueno, hay varios campos de juego o sea, se puede jugar en barro, en hielo bueno, en hielo, sí, sí o sea, se puede jugar con el campo en invierno congelado el tiempo de juego se puede también, por supuesto graduarse con el 3 minutos por parte 5 minutos por parte en fin, se puede un montón de opciones y luego además de todo eso que ya hay muchísimo pues también competiciones como digo de selecciones a nivel de naciones de mundiales con su fase de clasificación y todo y luego sobre todo lo que os he comentado antes el modo carrera que son 20 temporadas cogéis a un equipo podéis coger un equipo yo que sé de la liga escocesa de la segunda división de la liga escocesa si lo hacéis bien vais a tener ofertas de otros clubes os van a querer contratar como entrenador os podéis ir luego podéis hacer todo el tema de lo que es compraventa de jugadores si un jugador hace una buena temporada revaloriza su valor en el mercado en fin, la verdad es que una auténtica pasada todas las opciones que tiene este sencillo del bolo soccer y para mi ya digo un juego interminable yo todavía he sido jugando al día de hoy de vez en cuando este verano fijaos este verano no he jugado todavía ningún torneo a ver si antes de que se acabe me he hecho aunque sea una copa o lo que sea pero que es un juego interminable y que yo por lo menos no me voy a cansar nunca de jugarlo porque es un juego rápido es que si lo configuráis a partidos a 3 minutos por parte se pasan volando los partidos es adictivo es un juego adictivo y divertido que es lo más importante yo una saga de juegos de fútbol pues muy desconocida quizá o muy poco valorada muy poco nombrada en comparación a otras grandes sagas de la historia que tienen mucho más reconocimiento así que yo desde aquí quería dedicar esta memoria amiguera a Sensible World of Soccer uno de mis juegos de la amiga bueno en los que yo colocaría en mi top y además uno de mis juegos de fútbol también favoritos o sea que aquí se ha juntado el hambre con las ganas de comer así que nada ya me comentaréis si alguno de vosotros ha jugado a este Sensible World of Soccer si no habéis jugado pues ya me comentaréis lo que os ha parecido y nada pues espero que no os pase tanto tiempo hasta la próxima entrega de Belmoras y Miguera que esta vez ha pasado yo que sé siete o ocho meses muchísimo tiempo espero que no pase tanto tiempo hasta la entrega número tres en cualquier caso pues nada muchas gracias como siempre por ver el vídeo voy a ver si antes de que se termine el verano me he hecho un torneito a Sensible World of Soccer que la verdad es que me apetece muchísimo un abrazo gente hasta luego que se termine el verano que se termine el verano ¡Suscríbete al canal!